bienvenidos a su canal operación arconte mi nombre es cintia de salvador frey cedo y soy su anfitriona en este viaje de conocimiento para este vídeo quiero retomar al gran maestro salvador frey cedo de quien soy su gran admiradora por eso mi neco seudónimo y explicar de manera simple el concepto que el maestro frey cedo empleó en su libro de la granja humana para explicar quiénes son esos seres que son dueños de nuestro corral de luz masa y tiempo si les gusta este vídeo háganmelo saber en los comentarios y si quieren apoyar mi trabajo pueden encontrar mis libros titulados operación arconte y la historia de la atlántida que están disponibles en amazon.com dejo un link en la descripción bienvenidos aliens dioses y fantasmas son todos lo mismo la teoría del maestro salvador frey cedo en ocasiones la humanidad se ha encontrado con situaciones extrañas que involucran seres desconocidos lo que puede generar miedo ansiedad y confusión para lidiar con esto se han creado mitos leyendas y la idea de dioses a lo largo del tiempo se han utilizado diversos medios para convencer a la gente de la importancia de la religión y la existencia de un dios todopoderoso que nos salvará y nos llevará al paraíso si hacemos cosas buenas en resumen aliens dioses y fantasmas son todas formas en que la humanidad ha tratado de entender lo desconocido y lidiar con sus temores y ansiedades las iglesias y otras religiones han presentado a su dios como alguien con un currículum impresionante para lograr que la sociedad lo acepte sin embargo el concepto de dios no es la única respuesta para explicar la presencia de seres fascinantes y misteriosos también hay seres superiores como aliens y fantasmas que rara vez se muestran a los humanos aunque no son tan visibles como dios muchas personas han tenido experiencias cercanas con ellos y pueden dar testimonio de su existencia estos seres podrían estar más cerca de lo que pensamos y su figura es comparable a la de los dioses creados por las diferentes religiones es dios real o hay varios dioses existen otros seres superiores entre nosotros cómo se diferencian los aliens fantasmas y dioses si tienes estas preguntas sigue atento a este vídeo para encontrar respuestas el título de dios es un nombramiento social las personas religiosas creen que dios es un ser poderoso que creó la vida humana y todo lo que existe en el mundo pero realmente es ese el origen del universo al ser más críticos podemos cuestionar la idea creacionista de que el hombre y la humanidad surgieron por un acto divino la existencia de dios es una teoría que nadie ha podido demostrar con hechos comprobables las personas que dicen haber tenido contacto con dios describen situaciones que son difíciles de creer y no pueden ser comprobadas podemos argumentar que los seres humanos fueron los principales responsables de la creencia en dios dentro del contexto de la religión la idea de un solo dios es un concepto social que se ha transmitido de generación en generación sin que se haya comprobado científicamente su existencia ni la inexistencia de otros dioses desde nuestra niñez nos enseñan conceptos y definiciones que han sido impuestos por la sociedad uno de ellos es la idea de que tendremos una vida mejor y llena de bendiciones si este único dios está de nuestro lado sin embargo esta afirmación puede ser tan falsa como la creencia de que todos los mayores tienen más conocimiento que los jóvenes o que todas las mujeres son más débiles que los hombres podemos reflexionar y darnos cuenta de que la creación de estos conceptos impuestos está más alineada con los objetivos de la religión existen otros seres superiores diferentes a dios a lo largo de la historia muchas personas han asegurado haber presenciado situaciones extrañas en la tierra que involucran seres superiores desconocidos estos testimonios son evidencia de la existencia de estas criaturas el escritor español salvador freicedo equipara a los seres superiores con los dioses en su opinión estos seres son superiores debido a sus habilidades avanzadas que les permiten controlar todo lo que sucede en la tierra incluyendo a los humanos también se encargan de cuidarnos y observarnos en nuestra vida cotidiana sin embargo a diferencia del dios de las religiones estos seres se alimentan de nuestra energía emocional en el libro la granja humana el escritor compara la relación entre los seres superiores y los humanos con la manera en que nosotros cuidamos a los animales en las granjas según él los dioses nos cuidan para luego alimentarse de nuestra energía emocional de la misma manera en que nosotros cuidamos de las gallinas y los cerdos para luego alimentarnos con ellos es importante destacar una diferencia interesante a diferencia del dios único propuesto por las religiones los seres superiores no buscan más que observarnos vivir no tienen interés en juzgarnos o llevarnos a un paraíso ni desean que suframos o seamos perdonados algunos de los diferentes seres a los que se refiere freicedo en su libro son los aliens los fantasmas aquellos que se transportan en los ovnis como extraterrestres cómo se han presentado estos seres en la tierra según freicedo los seres superiores se encuentran en lugares lejanos a los que conocemos en el planeta tierra están en otras dimensiones fuera del universo que aún son desconocidas para los humanos muchas personas han asegurado haber verificado la existencia de seres extraterrestres y otras dimensiones sus testimonios y experiencias han sido recopilados por estudiosos y fanáticos del tema y el investigador freicedo fue uno de los principales recopiladores él pasó más de la mitad de su vida viajando y escuchando diferentes relatos sobre los contactos con estos seres lo que le permitió involucrarse con los protagonistas directos en cuanto al concepto social los dioses aliens y fantasmas se pueden clasificar en el mismo grupo todos ellos tienen algún tipo de control sobre los humanos están fuera de la tierra y observan lo que sucede aquí sin embargo hay una diferencia clara entre los conceptos y los títulos las religiones proponen a un dios omnipotente que exige mucho de los seres humanos pero no hay evidencia de su existencia en cambio según freicedo los seres superiores han aparecido frente a los humanos en diferentes momentos de la historia si los testimonios de encuentros con aliens fantasmas y dioses confirman su existencia tal vez la falta de testigos comprobables ponga en duda la idea de un dios todopoderoso en conclusión el tema de los seres superiores ha sido objeto de debate y fascinación a lo largo de la historia desde los dioses de la religión hasta los aliens y fantasmas la idea de seres que ejercen control sobre los seres humanos están fuera de la tierra y observan lo que sucede aquí ha sido objeto de interés para muchas personas el concepto de dios ha sido central en muchas religiones y se ha considerado como el ser supremo y omnipotente que creó el universo y la vida humana sin embargo la falta de evidencia científica de su existencia ha llevado a cuestionar su papel en la sociedad y su relevancia en la vida humana en contraposición los seres superiores propuestos por salvador freicedo parecen tener una relación más equilibrada con los humanos sin la exigencia de adoración y la promesa de un paraíso eterno los testimonios de encuentros con estos seres han sido recopilados por estudiosos y fanáticos del tema y aunque algunos puedan parecer difíciles de creer no se puede negar la importancia de la búsqueda de respuestas a preguntas que han desconcertado a la humanidad desde hace siglos en última instancia el tema de los seres superiores es fascinante y complejo aunque no haya una respuesta definitiva a todas las preguntas el debate y la exploración de estas cuestiones nos permite expandir nuestra comprensión del universo y nuestra propia existencia fin si quieren ahondar en esta temática recuerda que en nuestro canal tenemos múltiples vídeos y narraciones sobre salvador freicedo que seguro expandirán tu mente recuerden dejarme sus likes y comentarios si quieren apoyar mi trabajo pueden encontrar mis libros titulados operación arconte y la historia de la atlántida que están disponibles en amazon.com dejo un link en la descripción hasta la próxima y y y y y y y y